Bueno, principalmente quiero agradecer a todos que están hoy acá presentes, acompañándonos. Personas que han venido de muy lejos, viajando, le agradezco que estén acá. Para nosotros esto es muy importante. Agradezco a mi familia, que están por ahí sentada, a los amigos de Maxi, que también están por ahí. Bueno, para nosotros esta semana se cumple 10 años de la formación de Avice. Nos llevó tiempo poder armarla, pero valió la pena. Hace 10 años que venimos luchando por tener una justicia mejor. Hace 10 años que venimos trabajando y ayudando a las demás familias de víctimas. Pero también trabajamos para los que están vivos. Trabajamos con proyectos, con cosas. Estamos siempre preocupados por los jóvenes. Entonces también trabajamos mucho con ellos. Trabajamos por la memoria de nuestros muertos, de nuestros hijos queridos. No creemos que se olviden de él. De ellos. Entonces siempre estamos haciendo alguna actividad para que no se olviden de ello. Yo hace 12 años que asesinaron a Maxi. Hace 12 años que estoy buscando justicia. Y yo creo que antes que termine este año recién voy a saber quién mató a Maxi. Me llevó 12 años. Me llevó 12 años de lucha. Entonces creo que estoy muy cerca de la verdad. Y eso está bueno. Eso está bueno porque no me quedé en ningún momento. Y si estoy firme y si estoy bien y si estoy fuerte es porque siempre tuve a mi marido, a mis hijos apoyándome y a las madres de Avise. Y a todos los colaboradores que me han apoyado en la calle. Hemos ido con dignidad, con mucha dignidad. Y yo siempre le digo a las madres, no hay que llorar delante de la gente, ni dar tristeza ni pena. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir a llorar a nuestros hijos. Hay que seguir viviendo. ¿Saben por qué tenemos que seguir viviendo? Porque tenemos más hijos que están vivos. Ocupémonos de los que nos quedan vivos. Ocupémonos de nuestra familia. Sin descuidar que tenemos que seguir de cerca los casos en tribunales. Sin descuidar que tenemos que seguir colisionando y diciéndole al fiscal, al juez lo que tienen que hacer. Porque todavía no tenemos una justicia que nos merecemos. Pero creo que vamos en camino. Y creo que estamos en buen camino. Yo para terminar les quiero decir que estoy muy orgullosa de Avise. Orgullosa porque tengo las mejores mamás, las mejores compañeras. Y me siento muy bien. A pesar que mataron a mi hijo, me siento feliz. Hoy acá, de estar con todos ustedes. Por último, le quiero decir que se corrió el rumor que el intendente de 3 de febrero me dio una casa para Avise. No, no me dio una casa. Avise sigue funcionando, es mi casa. Todavía ese sueño está incompleto. Pero nada, porque estuve en la calle todo este tiempo y me felicitaban porque me habían dado una casa. No, no me dieron una casa. Pero no importa, por ahí es una buena señal esto. Es una buena señal. Así que está todo bien igual. Nosotros funcionamos en casa. Bueno, nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me preguntaron cómo vivía. Tengo un poema escrito más de mil veces. En el repito siempre que mientras se llegue, ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente a peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Son, sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Son, sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Tanta tragedia, solo por esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jiliguero, ni la paz de los pinos del destenero, ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Solo un sobreviviente, solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte, tengo la carne joven, roja la sangre, la verdadera burla y un sueño unjeje. Quiero elegir el día para mi simiente, no quiero ver un día manifestando, por la paz en el mundo los animales. Quiero elegir el día para mi vida, solo un sobreviviente. Solo un sobreviviente. Solo un sobreviviente. Solo un sobreviviente. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan, que nos digan a dónde han escondido las flores, que aromaron las calles, pereciendo destinos. ¿Dónde, dónde se ha ido? ¿Dónde, dónde se ha ido? Todavía soñamos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Con un día distinto, sin aprecios, sin aprecios, sin amor, sin amor y sin llanto, sin aprecios, sin aprecios, sin horno y sin llanto. Todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!